Hola amigos, que gusto saludarlos. Para empezar les cuento que OxiAuto cuenta con una amplia trayectoria en el mercado de financiación de vehículos y cuenta con una oferta de valor que está fundamentada en los siguientes beneficios. Amplio portafolio de productos que se ajusta a cada necesidad del cliente. También se ofrece financiación hasta del 100% de vehículos nuevos a través de crédito o leasing. Hay un periodo de gracia a capital de hasta 12 meses, lo que permite tener cotas bajas en el primer año. También hay viabilidad inmediata del crédito con el aplicativo OxiFacil. Los ejecutivos de OxiAuto pueden viabilizar solicitudes en menos de 5 minutos. Además se cuenta con asesoría especializada y acompañamiento de principio a fin, porque OxiAuto cuenta con fuerza comercial especializada en crédito de vehículo. Y para terminar, hay múltiples canales de pago. Más de mil oficinas del Grupo Aval a nivel nacional, más de 600 corresponsables bancarios del Grupo Éxito a nivel nacional. Se pueden hacer pagos por PSE y además por el portal bancario. Un automóvil es un miembro más de la familia, es un capital importante y en consecuencia es fundamental tomar buenas decisiones y por qué no acceder de la mejor forma a montarse sobre cuatro ruedas, poder meterse al mundo del disfrute total del placer de conducir. Acudan a OxiAuto, Banco de Occidente con todas las soluciones de estudio de crédito y aplicación inmediata para que ustedes se vayan montados en vehículo.